Acompañado de animalistas, veterinarios y comunidad en general, el alcalde Melo Castro González inauguró el Centro de Protección y Bienestar Animal, cumpliendo con uno de los compromisos de gobierno más importantes para Valledupar. Este es un proyecto encaminado hacia la atención a animales domésticos como estrategia complementaria de los diferentes programas liderados por la Secretaría Local de Salud, como la vacunación antirrábica, la educación en tenencia responsable, esterilización para frenar la sobrepoblación y patrulla animal. La verdad que es un logro muy, muy certero en cuestión de lo que requerimos para seguir nuestra labor. Agradecemos a la administración, alcalde Melo Castro, por materializar este sueño que muchas de las fundaciones estábamos esperando, pero ojo, recuerden, se continúa. Necesitamos concretar las políticas públicas que garantizarán el funcionamiento eficiente de este centro de bienestar. ¿Por qué? Porque aquí los beneficiarios son los animales. Este proyecto, construido de la mano de animalistas, permitirá que a estos animales se les pueda ofrecer un servicio de atención profesional con un equipo de veterinarios especializados, con experiencia y calidez humana, brindando así un trabajo seguro y eficiente. Bueno, hoy los animalistas estamos de fiesta, estamos de gozo con este gran regalo que nos ha hecho la administración del alcalde Melo Castro, con este centro de bienestar animal, el cual va a albergar a todos esos animalitos callejeros desprotegidos que necesitan cuidados y atención veterinaria. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.